Hola, como os comenté en la receta anterior, vamos a preparar unas croquetas. Lo primero que vamos a hacer es desengrasar el caldo. Lo hemos dejado una noche en la nevera y la grasa ha salido a la superficie, así que es muy sencillo retirarla. Después encendemos el fuego y vamos a dejar que el caldo reduzca hasta un cuarto. Es decir, si tenemos un litro nos tienen que quedar 250 mililitros. Quedará muy fuerte, pero al mezclarlo con el resto de ingredientes la mezcla será equilibrada. Ahora vamos con la carne. De lo que se trata es de coger un trocito de cada pieza. Recordáis que había manita, había costilla, había oreja, había morcillo, había pollo... Bueno, pues cogeis un trocito de cada. No necesitamos mucha cantidad porque lo que va a dar el sabor es el caldo. De hecho, podríais prescindir completamente. Una vez triturada la reservamos. Ahora cogemos una olla alta. Ponemos un chorrito de aceite de oliva. Y añadimos la cebolla y el ajo bien picado. Salpimentamos y dejamos pochar. Cuando la cebolla empiece a transparentar, añadimos la mantequilla. Y una vez derretida, añadimos la harina. La tostamos dos o tres minutos. E incorporamos la carne. Removemos bien. Y es el momento de añadir el caldo. Y finalmente, la leche. Y ahora esto lo vamos a dejar a fuego lento unos 20 minutos sin parar de remover porque si no se pegará en la base. Pasado ese tiempo, apagamos el fuego y dejamos que enfríe hasta que esté a temperatura ambiente. En ese momento, la metemos en la nevera y al día siguiente nos ponemos con las croquetas. Primero le damos forma. Después, la pasamos por pan rallado. Le volvemos a dar forma. Luego las pasamos por huevo. Otra vez por pan rallado. Las dejamos reposar unos 5 minutos. Y ya las podemos freír. Yo voy a utilizar un cazo alto y pequeño porque así necesito menos cantidad de aceite para cubrirlas. Si no tenéis freidora, es lo mejor para que se hagan de forma uniforme. Podríais hacerlas de dos en dos, pero si ponéis más, la temperatura del aceite bajará y es probable que se os acaben rompiendo. Por último, las ponemos sobre un papel de cocina para que absorba parte del aceite y ya las podemos servir. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Ch 我 the do. Chau. 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 Gracias por ver el video.